Más de 30 centros sanitarios de la provincia participan estos días en la segunda semana saludable promovida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Hoy nos hemos trasladado hasta el Centro de Salud de Gido Norte, que ha cedido sus instalaciones para que las asociaciones relacionadas con la salud instalen allí mesas informativas, realicen talleres y ofrezcan charlas para difundir y promover la labor de cada entidad. Esta semana finalizará el viernes con el recorrido dentro del programa Por un Millón de Pasos, en el que también participa el Ayuntamiento de Elegido. Y tras esto, una jornada de convivencia entre asociaciones y participantes. Difundir entre la población los beneficios de una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física moderada. Es el objetivo que se ha marcado la Junta de Andalucía dentro de la segunda semana saludable que se está desarrollando en toda Andalucía. En Elegido, a esta iniciativa se han sumado todas las asociaciones relacionadas con la salud, desde la Asociación Vivir, el Timón, ProSalud y Murgi, entre otras. Para ello, el Centro de Salud Ejido Norte ha abierto sus puertas para ellas, para que instalen sus mesas informativas y realicen talleres y charlas. Lo que se han hecho ha sido una jornada de puertas abiertas también para todas las asociaciones, en definitiva, para promover hábitos de vida saludables, tanto a los afectados de las asociaciones y a la población en general. Se la ha ofertado la sala de juntas, donde se hacen proyecciones de algunas asociaciones, hacen proyecciones de películas, y otras pues hacen talleres sobre diversos temas relacionados con sus asociaciones. Y vamos, en definitiva, es ofrecerle el centro de salud. Y es que existen hábitos como el alcohol, que se convierten en enfermedades y que cada vez van en aumento en edades más tempranas. Pedir ayuda a veces resulta difícil. Cada vez más, y cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes, sí. Y no solamente con problemas de alcohol, sino que se nos presentan cada vez con problemas adicionales, de droga, alcohol, tabaquismo, también estamos haciendo algo, pero lo nuestro lo principal es el alcohol. Mesas informativas en las que técnicos de cada asociación brindarán a lo largo de toda la semana, a excepción de El Timón, que mañana se trasladará a su sede de la UJAR, la información necesaria sobre el funcionamiento, actividades y objetivos de la asociación. Casi nadie conoce la asociación y nos preguntan que a qué nos dedicamos, que cómo pueden colaborar, cómo se hacen socios y todo ese tipo de preguntas. Como hay una sede en la UJAR de la asociación El Timón, pues hay previsto, durante la mañana de mañana, realizan las mismas actividades que se están haciendo aquí. Entonces, pues a primera hora, a las 10 de la mañana, se colocará una mesa informativa y posteriormente dará lugar a la proyección y más tarde, pues a la mesa redonda, igual que aquí. Algunas de ellas incluso sobre las oportunidades de empleo. Tenemos bolsa de empleo y la verdad que últimamente nos han llegado muchas ofertas de empleo nuevas y estas personas tendrían la posibilidad de integrarse en el mundo laboral, porque debido a que las personas discapacitadas es un sector que le cuesta más trabajo encontrar trabajo, pues la verdad que a esta asociación les viene bastante bien, porque pueden dejar su currículum y si no tienen currículum, pues como ya te he dicho antes, le ayudamos a hacerlo. Aparte de eso, también hacemos actividades, como puede ser curso de manipulador de alimentos. El punto y final se pondrá el viernes con un recorrido a pie, dentro del programa Un Millón de Pasos, en el que colabora el Ayuntamiento de Elegido. Después se celebrará una jornada de convivencia entre todas las asociaciones y participantes.